Bueno, muy buenas tardes. Disculpen la demora, siendo que estábamos cargando el Excel que hicimos la semana pasada y que algunos de las personas que vinieron me pidieron que lo vuelva a tocar porque, debido a que es la última clase o digamos la última parte de distribución física de medio año, es bueno que nos llevemos estas dos herramientas ya bien estructuradas, sabiendo cómo utilizarlas y que de manera fácil después ustedes por parte del CISEX puedan descargarla y que les ayude después a hacer el cálculo de este precio internacional de transacción de productos. Entonces, con Promperu hemos desarrollado dos módulos, uno que es el calculador de fletes, que como ya les enseñé se puede entrar vía la página CISEX o entrando a Google nada más. Y por otro lado, esta matriz de costos, que si bien es un poco general porque es bastante difícil especificarla cada tipo de productos que ustedes manejen, lo importante es que esta matriz permite entender cuáles son los procesos que yo debo de tomar en consideración, asignarle costos para ir avanzando dentro de los Incoterms, desde el Exwork hasta el DDP, que es el Incoterm más completo para el exportador cuando se quiere integrar en toda la cadena de distribución. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre la documentación, que es bastante importante. Conocer los documentos que se utilizan al momento de la exportación, los documentos que son necesarios para que la mercancía no tenga problemas en la aduana de exportación, en este caso en nuestro país, y tampoco tenga problemas al momento del arribo al país de destino. Porque muchas veces es bastante, digamos, más sencillo que la exportación salga de nuestro país, a veces con algunos errores o con alguna documentación que no está completa, pero al momento de arribar al país de destino, esta carga puede ser bloqueada o puede ser devuelta, si no tenemos la documentación en orden, completa y bien llenada. Entonces, para conocer esto, obviamente estuvimos analizando un poco nosotros, como operadores logísticos, cuál es el impacto que tiene el hecho de hacer una documentación errónea o no tener la documentación completa en el momento de una exportación. Y el ejemplo más claro que me viene a la cabeza es la última exportación que hicimos de siete empresas hacia una feria en Brasil. Y digamos que las empresas se pusieron de acuerdo en hacer el envío no con los tiempos que nosotros le habíamos entregado, sino, digamos, que corrieron un poco. Lo cual hizo que no tuvieran los certificados a tiempo y no estuvieran bien llenos, sobre todo los certificados, más allá de la factura comercial o del packing list. El impacto que tuvo el hecho de que la documentación no estuviera bien, digamos, o en orden, hizo que esta carga al momento de llegar al país, a Brasil, sea confiscada por parte de la aduana. Entonces, no solamente la empresa perdió el valor de la carga, ¿cierto? Que yo puedo haber invertido, no sé, mil o dos mil dólares en el envío de algunas muestras. Si no, la empresa pierde mucho más que esto. Pierde el hecho de que no esté presente en la feria en la cual estaba yendo a participar, la inversión en el stand, el mismo viaje de las personas que estaban yendo a participar en esta feria y, bueno, el nombre en el cual habían invertido. Entonces, es muy importante conocer bien el procedimiento sobre la documentación. Además, que teniendo una documentación correcta, yo reduzco tiempos, reduzco costos dentro de la distribución física y reduzco el riesgo o cualquier riesgo que pueda actuar dentro de la cadena de distribución. Tenemos que considerar que el costo de la distribución física internacional, el costo de la distribución física internacional, es decir, este costo adicional a mi costo de producción del que venimos hablando en las últimas sesiones, es bastante importante al momento de definir si una empresa va o no a comprar mi producto. Entonces, repitamos que el precio de transacción de un bien a nivel internacional es el mismo, digamos, de forma teórica, es el mismo precio de transacción local. No es un costo más una utilidad lo que forma un precio de venta, ¿cierto? Si yo voy a vender localmente cualquier producto, ese producto tiene que estar, o ese precio tiene que estar compuesto por el costo de producción del bien más esta utilidad que yo voy a generar. A nivel internacional pasa lo mismo, pasa lo mismo, no solamente que este costo ya no está conformado solamente por mi costo de producción local, sino está conformado además por el costo de la distribución física internacional que es lo que hemos venido viendo en las últimas sesiones. Entonces, es importante saber que este impacto de este costo debemos de nosotros analizarlo vía cotización con diferentes operadores logísticos. La distribución física internacional, en resumen, pasa por todos estos agentes. Esos agentes que vienen siendo parte de este costo del cual estamos hablando. Agencias de aduanas, transportes locales, embaladores, agencias de transporte marítimo o empresas marítimas, empresas de transporte aéreo, aduanas y en algunos casos, dependiendo del incoterm que yo esté utilizando, los impuestos que paga esta mercancía en el país de destino. Que cuando yo trabajo en un incoterm que, como ya sabemos, me da mayor responsabilidad sobre la carga, que es el DDP, que es el incoterm en el cual yo asumo los costos de los impuestos que paga esta mercancía en el país de destino, el impuesto viene convirtiéndose en un costo para mí y yo debo de analizarlo e integrarlo dentro de mi costeo. ¿Qué documento se emite un exportador, entonces? Primero, hay un formato de instrucciones de embarque que maneja cada operador logístico. Entonces, lo primero que yo le pido a un operador logístico con el que yo vaya a trabajar es cuáles son sus instrucciones de embarque, porque cada uno tiene formatos diferentes. Entonces, en estas instrucciones de embarque, lo que yo le entrego al operador es cuál es la característica física de la carga. Es decir, el número de kilos o toneladas, el volumen de la carga, cómo está paletizada y si va a ir vía aérea o vía marítima. Y además incluyo dentro de estas instrucciones de embarque cuál es la ruta que yo quiero que siga la carga desde un punto A hacia un punto B. Entonces, es muy importante que yo le pida al operador logístico, dame tu formato de instrucciones de embarque para que en base a ese formato, cuando yo empiece a tener un flujo de exportaciones, simplemente llene estas instrucciones de embarque y se las vaya pasando dependiendo de la operación que yo esté realizando. Y esto obviamente no va a distinguir si es un país americano o es un país europeo. Es irrelevante porque las instrucciones de embarque me dan información completa sobre lo que yo estoy haciendo. La factura comercial, y ahora vamos a ver un ejemplo más adelante, la factura comercial, la lista de empaque, son documentos primarios, son documentos que no deben de fallar de ninguna forma. Y a no ser que yo esté trabajando con un país de habla hispana, yo tengo que trabajar la factura comercial tanto en inglés como en español. Porque las aduanas a nivel internacional normalmente manejan el idioma inglés. Entonces, esta factura comercial y este packing list debe de detallar lo que yo estoy enviando en ambos idiomas. Ahora, es importante saber que el packing list o la lista de empaque, como bien detalla, item por item, lo que yo estoy enviando, siempre la lista de empaque tiene que ser mucho más completa. Entonces, yo les pido a los exportadores, les pido a los exportadores, que siempre que nos vayan a enviar la documentación y nos envíen una lista de empaque, esta lista de empaque sea tan completa que inclusive llegue a tener el flete, el seguro y el costo por cada uno de los items. Y esto se puede lograr porque si yo tengo desde un inicio un orden y un seguimiento a las exportaciones que voy llevando, en un Excel es mucho más simple llevarlo. Entonces, luego esta información es la que yo voy a basar en dónde, en la factura comercial, que es el documento final que la aduana me va a pedir, tanto de exportación como de importación. Acordémonos que la aduana peruana nos pide el valor FOB de exportación para poder hacer nuestra declaración, pero si yo estoy exportando en un CIF, por ejemplo, donde yo además estoy a cargo del flete internacional y del seguro, la aduana peruana tomará el valor FOB. Por lo tanto, entonces, ¿qué tengo que considerar? Que mi factura comercial, si bien está siendo emitida en un valor costo, seguro y flete, es decir, finalmente la factura comercial dice CIF, 20 mil dólares o 20 mil euros, yo debo de detallar también de dónde viene este CIF, es decir, antes del CIF debo de detallar cuál es el valor FOB y cuál es el flete y cuál es el seguro, porque si no, ¿cómo entonces la aduana va a poder definir cuál es el valor FOB de exportación que yo estoy colocando? Entonces, es muy importante saber que indistintamente el incoterm que yo esté utilizando, debo de asignar un valor FOB a esta factura. La guía de remisión nos sirve obviamente para el transporte terrestre, para el tema de fiscalización aduanal, desde la planta de producción o la planta donde yo recoja la carga hacia el punto de entrega, almacén de la línea aérea o de la línea marítima. Y esta guía de remisión también indica cuáles son los productos que yo estoy llevando. Es decir, si nos ponemos en el caso de que mañana un aduanero local o la policía aduanal nos para en camino desde Ica hacia Callao para el transporte que yo estoy, o el transporte que está llevando mi carga, lo primero que va a mostrar el transportista es esta guía, indicando en primer lugar quién es el dueño de la carga y en segundo lugar lo que está llevando. Y debe de coincidir de la misma forma como la factura comercial. Y la declaración jurada es opcional dependiendo de los productos que esté llevando. Por nuestra parte como operadores logísticos, el principal documento que emitimos es el documento de embarque. La guía aérea, en el caso de que el embarque sea aéreo, el Airwheel Bill, el Bill of Lading, que es el documento de transporte marítimo, la carta aporte, en el caso de que sea un transporte terrestre, digamos una exportación terrestre desde Perú hasta Ecuador, tiene que ir con un documento de embarque llamado carta aporte. De igual forma, así como hay una guía de remisión del cliente, el transportista tiene que ir con una guía de remisión del operador logístico, que de igual manera tienen que coincidir. Y finalmente, la declaración única de aduanas. Y la declaración única de aduanas es sumamente importante definirla en este momento. Muchos exportadores que están sentados acá de repente y que están empezando tienden a hacer exportaciones, por ejemplo, en un Incoterm EXW, en un EXW, ¿cierto? Que implica que ustedes como exportadores no tengan responsabilidad sobre la carga más allá de tener un producto listo en el lugar que ha convenido con el importador. Y esto significa que su carga tiene que estar lista en su almacén para que venga el operador logístico contratado por el importador y recoja esta carga de su almacén. Entonces, se están exportando en un Incoterm EXW o exfábrica, que no implica responsabilidad logística para ustedes. Pero si estuviera pasando esto, y ustedes, en contraparte, encuentran que las declaraciones únicas de aduanas, para nuestro país y casi la mayoría de países, te requieren un valor FOB. Entonces, ¿cómo es que yo le defino a mi agente de aduanas el valor FOB si estoy exportando en EXW? Para esto, veremos en un rato nuevamente el Excel, donde yo sé qué costos debo de adicionar a este valor EXW para llegar al FOB y poder tener una declaración jurada de los costos de origen, que no importa si los está pagando el importador, no importa. Finalmente, tenemos que declararlos. Al Estado no le interesa quién los está pagando, lo que le interesa es el valor FOB de esta carga. ¿Ok? Por ejemplo, este es un formato de instrucciones de embarque, no es necesario que tomen nota, porque después esto va a estar colgado en el CISEX, donde pueden ver claramente, por ejemplo, algo muy importante, cuál es el número de booking bajo el cual se va a embarcar esta carga. Entonces, imaginemos, ahora que ya estamos casi, veo varias caras conocidas de varias sesiones, imaginemos que la exportación que yo estoy realizando, pues, es una exportación en FOB. Por lo tanto, la exportación por parte de ustedes tiene una responsabilidad única y exclusivamente hasta que ustedes colocan este contenedor encima del buque, ¿cierto? Entonces, no hay responsabilidad por parte de ustedes sobre el transporte de carga internacional. ¿Quién va a pagar el FLERI internacional? El importador, ¿cierto? Pero, no es cuestión nada más de que yo estoy en un Incoterm FOB y, bueno, ya el importador verá cómo mueve esa carga del puerto. Para yo ingresar esta carga a un terminal de exportación, tengo que tener un número de booking, que es un número de reserva. Que si yo estoy exportando bajo un Incoterm FOB, el número de booking me lo va a dar el importador, ¿cierto? Vale decir, si estoy exportando a Canadá y yo no me encargo del transporte internacional Callao-Toronto, el que me va a dar el número de booking, es decir, el número de reserva de espacio en esta línea naviera, será mi importador en Canadá, ¿cierto? Y él me tendrá que enviar este número, que como verán la importancia que tiene, está como primer dato dentro de nuestras instrucciones de embarque. Entonces, si ustedes como exportadores me envían esta matriz de instrucciones de embarque con este primer número, con ese número de booking, con el nombre de la nave, que como podrán ver ahí, por ejemplo, es la Báramo, el puerto de embarque no es Callao, en este caso es Paita, el puerto de descarga es San Petersburgo, en Rusia. Entonces, ya sabemos cuál es el itinerario que tenemos que utilizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos a esa línea para esa nave y confirmamos esa reserva. Y le decimos que vamos a ingresar, obviamente, el contenedor que nos asignen. Entonces, nos asignarán un contenedor con un número específico para la carga que ustedes van a enviar. Si ustedes no estuvieran exportando en FOB y estuvieran exportando en un Incoterm SIF, que implica que ustedes sí van a estar a cargo del flete, que ustedes deciden con qué línea naviera trabajar, entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Quién sería el que tendría que darme este número de booking? Serían ustedes como exportadores, ¿cierto? Ahora, normalmente, eso lo puede hacer el operador logístico. Es decir, ustedes nos preguntan, ¿no? Renato, ¿sabes qué? Tengo cuatro contenedores, necesito que salgan a más tardar el 25 de junio, dame la nave más próxima. Y si hay confianza con el cliente, sabemos que le vamos a dar, obviamente, la mejor alternativa y el flete más competitivo posible en servicio directo, por ejemplo. Entonces, básicamente estaríamos asignando este primer recuadro nosotros como operadores logísticos para ustedes como exportadores. ¿Estamos de acuerdo? Pero las instrucciones de embarque las envían ustedes, que es el primer documento para nosotros que nos exime de responsabilidades, ¿no? Porque acá tiene que ver mucho el comercio exterior sobre responsabilidades a la carga. Cualquier error implica costo. Cualquier error puede implicar que tenga que entrar un seguro de por medio. Entonces, es muy importante definir las responsabilidades de cada uno de los operadores que están incluidos dentro de la cadena de distribución física internacional. En este caso, por ejemplo, es un exportador chileno que tiene una empresa aquí. Entonces, nos va a dar los datos completos del exportador, frutera del Inca, ¿no? Ellos exportan uva del norte. Entonces, nos va a dar los datos completos de ellos. Bueno, nos da toda su información, RUC, número de teléfono, contacto, con quién tenemos que hacer las coordinaciones operativas, etc. ¿Cierto? También nos tiene que dar los datos del consignatario. ¿Cierto? Y aquí viene una pregunta. ¿Los datos del consignatario son los datos de la empresa importadora o son los datos del freight forwarder o del operador logístico en destino? ¿Qué creen ustedes que nos tendrían que dar? Los datos del cliente final. Porque el cliente final es el que tiene la responsabilidad en toda aduana a nivel internacional sobre la carga. No el agente de carga, no el agente de aduana, sino el cliente final. Entonces, si la carga, por ejemplo, llega, nos ha pasado varias veces que nos han reservado algunas naves con algunos números de contenedores. Y, por ejemplo, no sé, llegó el contenedor al Congo, ¿no? A Puerto Nuevo, en Congo. Y nunca el importador reclamó la carga. O viceversa, nos ha pasado acá hace poco, ¿no? Han llegado unas maquinarias de España y el cliente no tenía impuestos para pagar, es decir, no tenía la liquidez, y dejó la carga en abandono legal. Entonces, ¿quién es el responsable ante la aduana para esa carga? Porque acuérdense que desde que la carga llega comienza a tener costos, ¿cierto? Almacenaje, sobre estadías, uso de contenedor, etc. Va a tener que ser el cliente final. Nosotros tenemos que eximirnos de responsabilidad, somos transportistas. Entonces, por eso es importante la data, tanto del exportador real como del importador real, a quien se hace el desglose de la carga. Que hace algún tiempo hablamos, creo, de lo que era un desglose, ¿no? Pasar la información ante la aduana de operador logístico hacia cliente final, ¿cierto? Y tiene un costo también. Y finalmente, pues, la descripción del producto. ¿Qué tiene que ir en compensación con qué? ¿Con qué tiene que ser igual esta información del recuadro número 5? Con la factura comercial y con el empacking list, ¿cierto? Es decir, el valor de la carga, el número de pallets, el número de cajas. Se dan cuenta que aquí estamos hablando ya de una unidad de embarque. ¿Recuerdan la diferencia entre una unidad de producción, una unidad comercial y una unidad de embarque? ¿Cierto? Las unidades de producción, por ejemplo, es una camiseta, ¿no? Esa es mi unidad de producción, sobre la cual yo hago el cálculo de mis costos fijos, mis costos variables, hago el costeo de la empresa, ¿no? Mi punto de equilibrio, etcétera, todo el costeo financiero. La unidad comercial puede ser una caja con 100 camisetas, de repente, ¿no? Es la unidad bajo la cual yo cierro mi contrato de compra-venta con el importador. Te voy a enviar 2050 cajas y cada caja contiene ta, 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 que está especificado en dónde, en el packing list. Pero a nosotros como operadores logísticos nos interesa la unidad de embarque. Es decir, en total, en total, todas esas cajas que van a ir dentro de un contenedor, qué volumen, qué peso y qué valor tiene. Entonces, ya estamos hablando de algo físico, no de algo teórico, no de algo que realmente se puede poner en una balanza y se puede pesar, o algo que se puede medir en centímetros o en metros. Entonces, toda esta información es importante pasarla al operador logístico para que nosotros tengamos mucha mayor facilidad al momento de la operación. Cuando ya uno es exportador y comienza a tener un flujo, con lo que trabajamos es con esto, ¿no? Ya muchos, digamos, clientes tienen negociaciones con nosotros o negociaciones con la línea para tarifas específicas, ¿no? Y a veces lo que varía solamente, digamos, es el incremento por combustible, si subió, digamos, el petróleo. Perfecto. Pero la tarifa en realidad es negociada para una determinada cantidad de meses, por ejemplo, para seis meses. Entonces, ya no tiene que estar cotizando el cliente a cada rato cuál es el flete o cuál es la ruta. Ya sabemos con qué línea naviera, ya sabemos qué ruta, ya sabemos qué salidas tiene, cuál es el tiempo de tránsito. Entonces, si ustedes ya saben eso como exportadores, y ya sabemos que tenemos un tiempo negociado de tarifa, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos esto nada más al operador, ¿cierto? Le envío al operador logístico cada 15 días o cada 20 días. Bueno, Renato, de acuerdo a mi producción, tengo estas instrucciones de embarque. Ahora estoy enviando 5.000 cajas, ahora estoy enviando 10.000 cajas, o asígname 10 contenedores, 4 contenedores, 1 contenedor, dependiendo de lo que ustedes estén manejando. Entonces, se hace mucho más fácil y fluida la operación de logística, sea X-Work, sea FOB o sea CIF. ¿Se dan cuenta? Estamos de acuerdo. Es importante manejar bien la instrucción de embarque, entonces. Los campos obligatorios, no voy a detallar esto mucho, porque después esto lo pueden revisar, porque quiero tocar los tres temas fundamentales. Básicamente, eso es lo que hemos conversado hace un momento. La factura comercial, muchos exportadores se vuelven exportadores después de ser comerciantes locales, lo cual, por naturaleza, en muchas empresas se puede dar, ¿cierto? Yo soy un comerciante local y tengo una oportunidad de negocio en el exterior. Entonces, vuelvo mi empresa, además de ser comerciante local, una empresa exportadora. En ese caso, si recién estoy empezando, no tengo que abrir un nuevo set de facturas únicamente para exportación. A veces, la misma factura se puede utilizar llenando los campos, obviamente sin IGB, porque a nivel internacional no se aplica el IGB, pero puedo utilizar las mismas facturas, por el momento. Pero si ya comienzo a tener un flujo importante de exportaciones que va a equiparar lo que hago localmente, entonces ya podría tener, digamos, dos numeraciones para tener una contabilidad mucho más transparente, ¿cierto? Más que transparente, más, digamos, llevadera para los contadores y para los financiistas. Pero la factura comercial debe de contener todos estos datos. Debe de contener el nombre de la empresa exportadora, completa y con RUC, pese a que a nivel internacional a veces no nos exijan el RUC, es importante, porque la factura comercial, por la primera aduana por la que pasa es por la peruana, ¿cierto? Entonces es importante. De repente el importador me dice, ni siquiera sé qué cosa es un RUC, pero la empresa peruana tiene que declarar ante la aduana peruana. Entonces la aduana peruana sí requiere el número de RUC y el nombre completo y real de la empresa. A veces entregan, pues, el nombre comercial, ¿no? De repente Andina Freight, se llama Andina Freight, pero en realidad nos llamamos AF. No es así, pero digamos, ¿no? Entonces dicen, AF está exportando. Te vas a buscar al RUC y no existe, pues, AF. Es Andina Freight. Tiene que ser el nombre completo para ubicar el RUC y la dirección real de la empresa y actualizada. Se debe llevar un registro, un registro, ¿no? De los números de facturas, el nombre completo, toda la información completa del importador a quien se le está facturando y la parte importante, ¿no? La parte que llena la factura, las cantidades exactas por cada pieza que se va a exportar en precios unitarios y precios totales. En esta parte, los precios unitarios y precios totales debería ser la división del incotermo final que yo estoy utilizando. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si nosotros vemos que hay un subtotal, si escribir algún impositivo, perfecto. Si no lo hay, no lo hay. En nuestro caso no existe, ¿no? IGB para exportaciones no existe, ¿cierto? Envío y tramitación tampoco existe de repente, puede existir. El total. En el total yo debo de colocar, por ejemplo, si estoy haciendo la exportación en FOB, total exportación FOB, 20 mil dólares. ¿Correcto? Entonces, mi precio unitario va a ser 20 mil entre el número de unidades comerciales que yo estoy exportando. ¿De acuerdo? Pero si yo estoy exportando en CIF, significa que yo debo de colocar primero un total FOB, luego un costo del FLET internacional, luego un costo de seguro, y luego un valor total CIF. Pero el precio unitario no va a ser FOB, sino va a ser CIF. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene que ser el total final entre el número de unidades comerciales que yo voy a exportar. Podría darse el caso de que no sea un CIF, que sea un CFR, en el cual yo no estoy aplicando al impuesto, es decir, al seguro, ¿no? No estoy asegurando la carga. Entonces la carga va sin seguro, costo y FLET, CFR nada más. Entonces sería el FOB más el FLET, y me da un total CFR. La descripción, en este caso, en este formato, nos dice que debería estar en español y en inglés. Yo estoy un poco más allá. Siempre la factura, de repente, puedo hacerla en español, con su traducción en inglés. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. En español y su traducción en inglés, y su traducción exacta, ¿no? Con la partida arancelaria, con todos los números y dígitos, etc. El HSCODE, que viene siendo la partida arancelaria, que es el Harmonized System Code a nivel internacional, es el código armonizado, que utilizamos todas las aduanas, porque la aduana americana no sabe qué cosa es una camiseta de punto, ni tampoco de repente sabe que es un TSHIR de punto o con determinadas características. Ellos seguían por nueve códigos, que son los que ingresan en su sistema para saber qué impuestos paga o no. Entonces, el HSCODE es muy importante para saber en China, en Hong Kong, en Estados Unidos, de qué producto estamos hablando. Y finalmente, el precio en dólares americanos, o dependiendo del país, puede ir en euros. El único país que he visto que factura en su propia moneda es Australia y a veces Canadá, lo cual está mal, porque siempre pedimos que nos cambien a dólares americanos, que es, digamos, la única moneda con la que trabajamos nosotros en nuestra aduana. Entonces, es importante definir esto. Este es un modelo de factura comercial nuestro. Ustedes, obviamente, pueden tener un modelo de factura comercial propio, que a ustedes les permita trabajar su operación sin ningún problema. El Packing List. En el Packing List, la referencia y el número de la factura, así como el número de pedido, es importante. ¿Por qué? Cuando uno empieza una operación de exportación, porque si ya estamos trabajando una operación de exportación, es porque ya tenemos la carga, se supone que si ya estamos llevando este curso, digamos, de distribución física, es porque ya estamos mucho más interesados. Ya no estoy hablando de marketing, o hacer mi página web, de repente, de las finanzas. Aquí ya estamos hablando de que ya estamos con una carga en mente, que queremos a un determinado país. Entonces, realmente, la operatividad entre dos empresas, una importadora y una exportadora, operativamente hablando, empieza con un número de orden, con una orden de compra, con un PO, con un Pro-Chase Order. Que, desde mi punto de vista, hay otras personas que piensan diferente, desde mi punto de vista, es el primer documento del file de exportación que tiene cualquier empresa que esté exportando. ¿Por qué? Porque la orden de compra, la orden de compra que coloca a un importador, a un exportador, es la afirmación de que está aceptando las condiciones que yo he colocado, ¿en dónde? en una cotización, ¿cierto? Entonces, si yo voy a empezar una operación, yo cotizo a mi cliente, ¿cierto? Y yo tengo que cotizar de tal forma, de tal forma que esta cotización se transforme en una factura mañana, simplemente traspasando los datos. Lo que quiero decir es que la factura comercial viene siendo la cotización, porque en la cotización debo de ingresar toda la información completa del embarque que yo enviaría. Obviamente me responden, oye, ¿pero qué pasa Renato si mañana hacemos una negociación de precio o reducimos la cantidad? Esos datos pueden variar, por eso trabajamos en Excel, ¿cierto? o en algún sistema específico. Cambio pues de 200 cajas a 100 cajas, el precio no va a ser el mismo, ¿cierto? Pero ya varía solamente el número, digamos, o la cantidad o el precio, pero ya el formato en sí no va a variar. Entonces, cuando yo envío esta cotización y esta cotización es respondida por parte del importador, ¿podría responderme en su propio formato de orden de compra? ¿O qué podría hacer el importador? Podría devolverme la misma proforma que yo le hice, sellada y firmada, aceptando las condiciones, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas veces no existe un contrato de compra-venta internacional sino la orden de compra, o mejor dicho, la cotización transformada en orden de compra, vale decir, mi cotización firmada y sellada por el importador, se viene convirtiendo intrínsecamente en qué cosa? En mi contrato de compra-venta. Entonces, va a tener valor legal, ¿cierto? Va a tener valor legal en el caso de que exista algún litigio o algún arbitraje internacional. Lo primero que tengo que mostrar es la aceptación de esa orden de compra, ¿cierto? Entonces, en esa orden de compra también, por ejemplo, estará la estructura financiera, cuál es el convenio de pago de compra-venta que yo hice con el importador, si fue con pago por adelantado, si es con carta de crédito, todo esto estará en esta orden. Entonces, esta información tiene que estar dentro del packing list. Si hablamos un paso atrás, un paso atrás de esta instrucción de embarque con la que empezamos a hablar de la documentación, lo que ustedes tienen que hacer por cuestiones financieras, de cálculo y después de seguimiento es tener un packing list completo, que tenga el número de bultos por tipo de mercancía, que tenga el contenido de cada uno de los bultos que estoy enviando. Pueden ser seis bultos, pero cada bulto no lleva la misma cantidad de ítems y de repente cada bulto tiene diferentes productos. De repente yo estoy exportando pues, chalinas, chompas y además, no sé, chales. Entonces, son seis bultos con diferentes productos. Tengo que especificar qué va en cada uno de los bultos. ¿Correcto? Las dimensiones exteriores de cada bulto, porque con las dimensiones largo, alto y ancho, siempre en centímetros, recomendación, es mejor siempre hacerlo en centímetros porque en centímetros es mucho más fácil si mañana ustedes cambian a un transporte marítimo para nosotros hacer el cálculo. En cambio, si lo hacemos directamente en metros, para nosotros es más difícil trabajarlo hacia él. Entonces, mejor hacerlo en centímetros, largo, alto y ancho por bulto, igual nos va a dar la sumatoria de todo el bulto que voy a exportar. Y su peso bruto unitario, que es este peso que me arroja la balanza con la que yo estoy haciendo el cálculo en mi almacén. Si yo no tengo en el almacén, ese peso bruto lo tendremos al momento del ingreso al almacén al que estoy ingresando la carga para exportación. Recuerden, que en transporte aéreo me voy, por ejemplo, a Talma o a Swissport y el que me está recepcionando la carga lo primero que va a hacer, aparte de la inspección antidrogas, va a ser pesar la carga y medirla. ¿Cierto? En aéreo es mucho más sencillo porque pesan por bultos que son mucho más pequeños o pesan la paleta. En el transporte marítimo es diferente. Entra el camión con su contenedor atrás, entra el camión con el contenedor y pesan el total del camión con el contenedor y ¿cómo sé cuánto pesa el contenedor? Cuando le resto la salida del camión con el chofer encima. Entonces, la diferencia me va a dar lo que pesa el contenedor. Y si yo quiero saber cuánto hay de carga específica dentro del contenedor nada más, ¿qué le resto? La tara del contenedor. Y la tara del contenedor esté especificada en el mismo contenedor. O sea, en el mismo contenedor dice tara 2.000 kilos, por ejemplo. Entonces, si el contenedor pesa 20.000 en total, 20 toneladas, y yo sé que el contenedor pesa 2 toneladas, ¿cuánto pesa la carga de adentro? 18. Que es finalmente lo que yo debo ingresar dentro de mi factura comercial. Muchos ingresan ambas cosas, peso bruto del contenedor, tara de contenedor y carga real. Muchos van mucho más allá todavía, fuera de embalaje, fuera de packing, etcétera, hasta el producto final. Pero eso ya depende de cómo quieran ustedes ser específicos al momento de la transacción. Si tuvieran alguna pregunta, me levantan la mano y podemos irla solventando. también es importante tener este tema de marcas y números utilizados, el número total de bultos, volumen total, peso neto, peso bruto, total. Bueno, los totales finalmente es la sumatoria dentro del Excel. No tengo aquí un Excel, un packing, pero los totales simplemente va a ser la sumatoria de los unitarios. No hay nada extraño ahí. Así que eso es sumamente simple. Un formato de guía de remisión que tenemos nosotros es este, donde de igual forma va toda la información sobre el exportador, el número de RUC, por ejemplo, lo importante aquí es la placa, el vehículo, qué es lo que está llevando el número de guía y también la descripción de lo que estoy enviando dentro de ese transporte terrestre. Muchos nos olvidamos que hasta para hacer una mudanza, a veces me cambio de casa, voy a llevar mis cosas de la casa A a la casa B, me paran en la calle y me pueden confiscar mi televisor o mis cosas porque yo tengo que tener una guía de remisión y a veces hasta un permiso para poder hacer ese movimiento. Igual para poder llevar la carga al puerto, no puedo simplemente transportarla, tengo que llevarla con documentación. Entonces tenemos que tener esto muy en claro. Ok, acá por ejemplo tenemos un transporte X, Servicios de Transporte de Mercancía General, y ahí tenemos un tipo de guía de remisión, pues no, donde quién es el cliente para ellos Andina Freight, nos están haciendo un servicio. Esta empresa de transporte le está haciendo un servicio a Andina Freight, por lo tanto ingresa toda esa data para que no tenga problemas. ¿De acuerdo? Obviamente, si es una, si por ejemplo no es una exportación y es una importación que están haciendo ustedes, es decir, trajeron una máquina pues, ya trajeron una maquinaria, están recogiendo esa maquinaria del puerto y se la están llevando pues a Huachipa, ¿no? Entonces, ¿suficiente es mostrar la guía de remisión? No, no, el transportista, el chofer, tiene que ir con su guía de remisión y con la declaración de aduanas, con la factura comercial, con el packing list, con la autorización de levante por parte de la aduana y todo lo que cualquier aduanero pudiera pedir en el transcurso para que no tenga problemas. Muchas veces se van con la guía de remisión nada más y en el camino tienen problemas, ¿no? Y después para sacar eso del poder judicial es bien complicado. Esta es una duda provisional, ¿no? La duda que se llena antes de la exportación que viene siendo finalmente después la duda final. Esta es la duda que yo les explicaba cuando hacíamos el cálculo del precio y el costo FOB y que ustedes pueden analizar de la competencia, ¿no? Si hablamos un poco fuera de solamente hacer mi costeo como exportador y yo quiero hacer un análisis y no quiero pagarle a una empresa pues 5 mil dólares para que me busque el precio FOB de mercado al cual tendría que vender mi producto al exterior, entonces esta es la duda que yo tengo que buscar de diferentes exportadores que más o menos tengan la misma característica mía como empresa y estén exportando el mismo producto. De manera tal que yo tenga un norte sobre el cual si por ejemplo mi precio FOB unitario es de 10 dólares y el precio promedio de mercado del mismo producto que yo estoy vendiendo es de 5 dólares algo está mal pues no porque mi costeo me está llevando a un costo muy alto en comparación al precio de venta de la competencia pero si vemos que la competencia pues está en 15 dólares y yo estoy en 10 tengo un margen de 5 sobre el cual puedo jugar ¿cierto? que vendría siendo económicamente lo que yo debería hacer es restar este precio promedio de la competencia menos mi costo total FOB para poder saber cuál es el máximo al cual yo podría vender ese producto para estar competitivamente hablando en el mercado. De igual forma la declaración única de aduanas me va a pedir ingresar toda la documentación de la carga toda la documentación me va a pedir ingresar los datos del exportador con qué líneas está yendo esta carga si la exportación es aérea o es marítima ¿qué cosa me está dando de importante esa declaración provisional? si vemos arriba a la derecha ¿qué me está diciendo en esta específicamente? que el canal es naranja ¿cierto? entonces sabemos que nosotros tenemos tres tipos de canales ¿no? canal verde canal rojo y canal naranja el canal verde significa que la carga simplemente va a pasar y no tiene que ser inspeccionada por parte de la aduana ojo que la aduana tiene la potestad de pasar cualquier canal verde a rojo ojo pero en este caso por ejemplo es naranja en el naranja la aduana tiene la potestad de revisar solamente la documentación y no ir a revisar la carga pero el vista de aduanas el especialista podría tomar la documentación y decir bueno no quiero revisar esta carga porque por ejemplo el valor FOB que están declarando me parece muy bajo vamos a ver entonces tiene la potestad de poder jalar esa carga a un canal rojo e inspeccionarla ¿no? y finalmente un canal rojo donde yo comparo la documentación junto con la mercancía físicamente y es el canal obviamente que más costo le da al exportador pues ¿no? ¿por qué cuando yo tengo canales rojos tengo mayor costo logístico al momento de hacer mi costeo al FOB? claro pues ¿no? porque si yo pongámonos en el caso ¿no? tengo un contenedor lo ingreso y es canal verde genial solamente está esperando mi carga cuatro días para subirse al buque y irse ¿cierto? que pago lo convencional derechos de embarque ¿no? que pago le pago a la agencia de aduanas para que haga su trámite vistos buenos si tuviera no sé un transporte interno por ahí y los costos convencionales por TEU o por contenedor pero si no fuera así y tengo canal rojo y comienzo a tener varios canales rojos los canales rojos me implican movilizaciones dentro de los terminales implica que mi contenedor no creo que muchos hayamos entrado al puerto yo en 14 años he entrado creo que 3 o 4 veces pero hemos visto por afuera el puerto ¿no? y vemos que los contenedores están apilados ¿cierto? ¿si? cuando pasamos por allá por ventanilla todos los contenedores están apilados entonces cuando vemos estos contenedores apilados tenemos que entender dos cosas esos contenedores pueden ser o contenedores que han llegado de importación o son contenedores que están listos para ser embarcados en la nave que le corresponde por lo tanto son o contenedores de INPO o contenedores de exportación pero están en una zona en la cual los terminales asignan para exportación en el caso de exportaciones si el vista de aduanas me pide que ese canal sea rojo o la aduana me indica que ese canal es rojo entonces van a tener que aperturar ese contenedor y van a tener que verificar que lo que está dentro de ese contenedor converse con lo que está en mi facturación o en mi documentación entonces el vista de aduanas no va a ir y va a abrir el contenedor que está en el octavo piso que va a pedirle al almacén o al terminal moviliza este contenedor para inspeccionarlo el día de mañana entonces el terminal lo va a movilizar a zona de aforo a zona de inspección esa movilización implica que movamos una grúa que se mueva personal para apertura que se muevan patos para sacar la carga y cualquier otra cosa que pida la aduana esa movilización ya me está incrementando el costo entonces porque es importante que yo haga bien las cosas desde el inicio porque a largo plazo o al mediano plazo siempre el exportador tiende a pasar de canales rojos a canales verdes no es que después no tenga rojos pero es mucho más común que los exportadores comiencen a tener menos inspecciones conforme van siendo más confiables para la aduana ¿de acuerdo? entonces es importante porque ese costo normalmente eleva bastante el precio muy buena aclaración en el caso de los contenedores refrigerados lo que sucede son dos cosas puede ser que el visto de aduanas inspeccione dentro del terminal de exportación también obviamente el contenedor refrigerado tiene que estar enchufado y eso es un costo adicional porque me cobran electricidad por hora o por día pero a veces también se permite cuando el trámite se hace con la anticipación de vida se le puede pedir a la agencia de aduanas que coordine con la aduana para que el especialista de aduanas esta persona encargada de verificar mi carga vaya al lugar donde están procesando es decir por ejemplo si estoy exportando paltas hay un lugar donde están midiéndolas y están colocándole en caja y luego están bajándolas de temperatura para ingresarlas al contenedor que también ya está en la temperatura controlada obviamente para no abrirlo en el puerto y romper la cadena de frío se llama porque si yo si yo estoy exportando algo a menos de 18 grados centígrados y luego eso pasa a 9 grados y vuelve a bajar a 18 ¿qué pasa? se rompe la cadena de frío pero ¿qué cosa es romper la cadena de frío? si yo estoy exportando productos perecibles lo que yo quiero es que mi producto tal cual yo lo saqué del árbol esté lo más o el mayor tiempo posible con esas características ¿no? o conforme va madurando madure lento pero madure bien es decir que mañana el suizo abra ese mango pues no y lo coma pues como lo comería pues en piura ¿cierto? eso es lo que quieres con la cadena de frío pero cuando tú rompes la cadena es decir varías la temperatura bajo la cual tiene que ir esta carga el proceso de envejecimiento del producto se acelera entonces en el ejemplo que teníamos de esta frutera que está exportando a San Petersburgo donde tenemos pues un promedio de 60 días de tiempo de tránsito más 10 de aduana acá y 10 de aduana allá y de proceso desde que salió 20 días más casi son 100 días ¿cierto? entonces si yo no hago bien el proceso y no hago una coordinación logística bien se han dado casos hasta que he perdido mi buque y he tenido que embarcar en el siguiente que es 15 días después entonces ya no creo que al momento de que el producto llegue al destino final lleguen las condiciones que yo quiero ¿cierto? no solamente por ese lado sino tenemos otras condiciones importantes ¿no? el cliente ¿qué ha pasado acá? el cliente muchas veces ¿qué pasa? hace una negociación respecto a pagos y a veces deja el 30 o el 20% del pago total de su factura en perecibles a veces ese 30 o 20% lo deja contra arribo de mercancía en buen estado entonces cuando llega esta carga a Rusia el importador comienza a hacer un descarte y comienza a verificar obviamente yo puedo pedir una inspección para que lo que me dice el importador sea lo que realmente está pasando y comienza a descartar y dice bueno enviaste 2.000 cajas en realidad han llegado bien 1.900 nada más entonces 100 no me sirven no creo que quieras que te las reenvíe porque no van a llegar entonces la descartamos y eso ¿de dónde lo descuento? de ese 20% de garantía que él guardó entonces es importante contar con este procedimiento de cadena de frío desde el inicio y saber que si yo hago mal un proceso ante la aduana podría demorar esta operación y podría afectar la cadena de frío esa es la declaración entonces los cuatro documentos importantes para el transporte internacional son el bill of lading arriba a la izquierda para transporte marítimo la airway bill que es el transporte la guía aérea para todo lo que es transporte aéreo la carta aporte para terrestre tanto en lo que es ferroviario como en lo que es transporte de ruedas existe una más que es la multimodal no es muy utilizada y muchas veces se utiliza la misma guía aérea o la misma guía marítima explicando cuál es la ruta que seguirá la carga ¿ok? quiero dejar esta parte de documentación aquí porque de hecho he hablado de los principales documentos después pueden descargar ustedes y ver con mayor tranquilidad los documentos que están aquí es decir bajarlos y ver pues no revisarlos recomendación cuando cierro una operación con un operador logístico lean aunque sea por una vez en su vida lo que dice atrás del documento que está con letras más chiquitas que o sea tengo que leerlo con lupa está bien lo entiendo pero están todas las condiciones para que después no estén preguntando si pasa algo pues no ¿qué pasa si por ejemplo se pierde o hacen un mal manipuleo ¿la línea me paga? no, la línea no te paga nada ni la aérea ni la marítima y creo que llegaron a un acuerdo dentro del CAS de que te pagaban un dólar por kilo por producto mal logrado entonces si estoy exportando oro te van a pagar un dólar por ¿no? más o menos la comparación entonces es mejor leer atrás y en segundo lugar asegurar mi carga siempre ya el seguro debe de ser un costo asumido desde que yo empecé mi operación desde que estoy cotizando la operación a mi cliente ¿ok? entonces vamos a pasar a la Excel a no ser que tenga alguna pregunta aquí alguna pregunta ok esto lo habíamos visto la semana pasada me pidieron varias personas que 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 lo volvamos a a explicar para que esto digamos les pueda servir al momento del cálculo del costo final entonces lo primero que yo debo de saber es yo debo de costear la operación siempre no en función a mis precios es decir yo no voy a calcular directamente cuál es mi precio FOB mi precio SIF no es lo que yo quiero hacer lo que yo debo de saber y calcular es cuál es mi costo FOB mi costo SIF mi costo XWORK y después de que tengo el costeo tengo con quién compararme para poder definir cuál es mi precio recién y asignar mi utilidad no es que yo empiezo trabajando en precios ¿estamos de acuerdo? entonces por eso que esta hoja está en función a costos para explicarla de forma bastante rápida dado que ya lo vimos la semana pasada en este ejemplo lo que tenemos son textiles de exportación ¿cierto? la descripción polos de algodón primer dato importante es que estamos hablando de una unidad de producción ¿y cuál es la unidad de producción cuando yo exporto polos? un polo ¿cierto? si exporto uvas por ejemplo ¿cuál es mi unidad de producción? kilos ¿cierto? si exporto maca podría ser pues quintales toneladas kilos dependiendo ¿cierto? si exporto espárragos cada espárrago no, dependiendo pueden ser hasta nudos depende como se defina la unidad pero lo importante más allá de eso es definir esta unidad porque si yo defino esta unidad ya estoy hablando de algo sincero o sea dentro de mi empresa realmente estoy con algo que me puede ayudar a costear ¿por qué? porque si yo sé que mi unidad de producción es un polo y yo sé que mi pedido son 20 mil polos entonces yo puedo costear todos los insumos y toda la materia prima que necesito para producir 20 mil polos claro si sé que la unidad de producción es un polo entonces yo sé en un polo cuánta tinta entra cuánto algodón entra etcétera 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 entonces ¿qué voy a poder saber? ¿cuál es el costo total de producción de un polo? no es finanzas no es economía eso es lo que debe manejar cualquier administrador de negocios internacionales o alguien involucrado en las exportaciones entonces si yo sé cuál es el costo de producción de una tonelada cuál es el costo de producción de un polo si mañana me piden 100 200, 500 o 20 o 20 mil claro no va a ser lo mismo porque obviamente por economía de escala a mayor volumen el costo medio baja pero más allá de eso si yo sé cuál es el costo de producción de un bien voy a poder saber cuál es el costo de producción de 100 bienes o de 500 entonces en este caso se definió que el costo de producción es 0.40 centavos por cada polo por lo tanto qué es lo que ha hecho esta empresa esta empresa ficticia ha hecho su cálculo de que ellos están diciendo a mí me cuesta producir ex-work porque esto es una exportación ¿no? ex-work es decir colocar un polo listo para exportación basado en 20 mil polos ¿no? me cuesta 0.4 centavo de dólar que significa que este 0.4 incluye el costo fijo total de la empresa el costo fijo total de la empresa que está destinado a la exportación recuerden esto porque yo puedo ser una empresa que vende local e internacionalmente pero no tendría por qué involucrar los costos locales de venta local en un costeo de la parte que voy a exportar ¿cierto? no tendría sería ilógico entonces lo que yo hago es el costo fijo total de la empresa pero el costo fijo que está involucrado en la exportación ¿cierto? el claro ejemplo es si yo tengo dos gerentes un gerente de ventas local y un gerente de comercio exterior dentro de este costo fijo incluyo el sueldo del gerente de ventas local no ¿cierto? pero del de comercio exterior sí entonces ese costo fijo total lo divido entre el número de unidades que me están pidiendo que lo tenemos también aquí que son veinte mil polos ¿cierto? ¿me siguen con la idea o no? si mi costo fijo total son diez mil dólares y esos diez mil dólares son todos los dólares que yo voy a utilizar de forma fija para mi exportación mensualmente entonces yo lo divido entre el número de polos que me están pidiendo nada más tengo el cero punto por ejemplo tres y luego sé toda la materia prima que entra en un polo ¿cierto? entonces si yo voy a comprar no sé hilos tintes etcétera todo lo que yo compre todo lo que yo compre para fabricar esos veinte mil polos de igual forma lo divido entre veinte mil y de repente cero punto diez entonces la suma de cero punto tres más cero punto diez me da cero punto cuatro que es lo que esta empresa ha definido como costo de producción de cada polo de este pedido de veinte mil polos qué cosa es importante que la orden de compra no viene en función a polos por ejemplo no viene en función a cajas y esta empresa sabe que en cada caja entran cuantos polos cien polos entonces hasta este punto para ustedes sería sencillo llevar este ejemplo a sus casos prácticos o a sus propias empresas o a las exportaciones que están realizando de repente alguno no porque claro podríamos irnos a los extremos yo no produzco en escala yo soy artesano y yo me tomo todo el mes produciendo un solo cuadro yo exporto cuadros entonces yo me demoro pintando tres meses un cuadro entonces tu costeo debe estar en función a una sola unidad de producción por lo tanto tu unidad de producción va a ser igual a tu unidad comercial y finalmente esa unidad comercial va a ser tu unidad de embarque cierto o sea no es tan complicado si lo analizamos y tratamos de esto en gastarlo con nuestra con nuestro know how o nuestra empresa es el core business de la compañía luego si yo sé que son 20 mil polos puedo saber cuál es el peso bruto por caja si claro defino qué caja voy a utilizar tengo una caja pongo el número de polos que hemos quedado que son 100 cierro la caja caja de exportación y la pongo en una balanza el peso que me dé es el peso bruto por caja no hay más y luego puedo tener las dimensiones en centímetros por caja cierto tomo un centímetro y las mido nada más esta información para qué me va a servir para qué documento de exportación para el packing list cierto con esta primera información con esta primera información si no tenemos instrucciones de embarque que son de las que hablamos en un primer momento yo como operador logístico estoy tranquilo si ustedes van a hacer una exportación y me envían esto yo les puedo cotizar de forma más rápida ejemplo Renato te voy a pasar información para que me cotices un embarque aéreo a Vancouver y me pasan este Excel lo que está marcado en este momento ¿les puedo cotizar? claro les puedo cotizar sin ningún problema ¿no? Renato quiero hacer esta exportación a Leabre Francia quiero hacerlo marítimo ¿puedo cotizar? claro porque para mí esta información me bota la información crucial para un operador logístico que es esta que acabo de marcar entonces la que acabo de marcar ya está con fórmulas por eso que la vez pasada pedí que lo colgaran en el CISEX espero que esté colgado si no vuelvo a pedir que lo cuelguen ¿ok? porque yo sé que este este embarque pesa como peso bruto pesa 2000 kilos el peso volumen es más el peso volumen que se diferencia del peso bruto característico porque tiene otra fórmula de cálculo ¿no? las líneas aéreas calculan el peso en función al peso volumen es decir a la multiplicación del largo ancho y profundidad que tiene el bulto completo en centímetros y luego esta esta multiplicación en centímetros de las tres dimensiones físicas lo dividen entre 6000 entre 6000 fórmula que tienen las líneas aéreas y que permite saber cuál es el peso volumen y dénse cuenta que si yo bajo en centímetros miren está en 50 centímetros cada uno por lo tanto el peso volumen es mayor que el peso real la aerolínea me multiplica si por ejemplo esta carga se va para Miami y el costo es de un dólar por kilo total ¿cuánto me cobraría la línea aérea? 4166 dólares o 2000 dólares viendo el peso volumen y el peso real que tenemos acá ¿no? tenemos un peso volumen de 4166 kilos y un peso real en balanza de 2000 si el flete que me cobra una línea es de un dólar por ejemplo de Lima Miami ¿cuánto me cobrarían en este caso? 4166 dense cuenta que si yo bajo las dimensiones por ejemplo acá le pongo 10 entonces el peso volumen ¿cuánto es? y el peso real es entonces ¿qué me cobraría la línea? 2000 ¿cierto? entonces por eso es importante que ustedes puedan utilizar esto para más o menos tener el cálculo de lo que están enviando de igual forma para el transporte marítimo ya no es en centímetros sino es en metros ¿estamos de acuerdo? entonces lo que estamos haciendo aquí es la multiplicación en metros del volumen que tiene o mejor dicho el cálculo volumétrico de este embarque en este caso son 25 metros cúbicos a estas alturas más o menos ya sabemos cuánto entra en el contenedor más pequeño de una línea naviera ¿cierto? para empezar ¿cuál es el contenedor más pequeño de una línea? el contenedor de 20 pies ¿cierto? y el contenedor de 20 pies tiene una capacidad de carga ¿de hasta cuánto? de hasta 33 metros cúbicos ¿cierto? si yo tengo 25 metros cúbicos en carga ¿estaría pensando en un contenedor para mí exclusivo? yo creo que sí ¿cierto? porque ya estoy pasando casi el 70% o el 80% de la capacidad porque también tengamos en cuenta que cuando yo consolido carga es decir cuando yo mezclo carga de dos de repente aquí diría tengo 25 metros cúbicos y voy a conseguir 5 metros cúbicos de alguien más voy a hacer un consolidado de repente eso podría perjudicar toda la operación en costos tangenciales entonces mejor cuando tengo si tengo 25 27 30 metros cúbicos utilizo un contenedor exclusivo para mí solo le pido a la línea asígname un contenedor exclusivo por eso que aquí pongo número de embarques 1 y número de contenedores 1 ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿se podría utilizar esto dentro de las empresas? sí se podría ¿cierto? entonces de aquí partimos a tres puntos esenciales y quiero hoy día así terminarlos porque la vez pasada no se pudieron de acá pasamos a utilizar esto para los 5 terms ya hablando de la parte final ya conozco los 5 terms les dije es mejor que manejemos 4 5 terms bien que 13 mal ¿no? entonces es mejor saber cuál es el Xwork saber cuál es el FOP saber cuál es el CIF saber cuál es el DEP si después me quiero especializar en Incoterms bueno me compro vía internet de la Cámara de Comercio Internacional Incoterms 2000 y los leo ¿no? mejor en inglés sobre todo para poderlos entender pero si no me especializo en estos 4 entonces ¿de dónde estoy partiendo? parto del costo de producción del cual hablamos hace un momento de este 0.4 ¿cierto? entonces ese 0.4 es mi costo de producción pero ya es un costo de producción ¿qué cosa? en mi planta lista la carga para poder ser exportada entonces imaginariamente mi carga está en mi almacén y vamos a empezar la operación logística internacional ¿qué es lo primero que le falta a esta carga para que esté lista para exportación? ya terminé de producir los 20.000 polos ya están en sus bolsas ya están en sus cajas ya los tengo apilados listos para exportación ¿qué cosa falta para que se vuelva una factura? bueno ¿qué cosa falta para poder hablar de un Incoterm ex fábrica? faltaría todo el acondicionamiento para exportación ¿cierto? que es un un embalaje con sus marcas ¿cierto? que es por ejemplo una paleta de madera fumigada y con su certificado de fumigación ¿cierto? son sunchos y todo el acondicionamiento de esta carga para poder exportarse entonces es el primer costo que yo voy a calcular porque yo podría no exportar esto y venderlo localmente ¿cierto? ¿podría? los 20.000 polos venderlo localmente entonces no voy a exportar no tendría por qué hacerle todo el acondicionamiento para exportación ¿ok? entonces el costo en el almacén yo estoy calculándolo en este caso estos números son ficticios ¿no? estos números me pedían por internet de que yo les ponga datos reales no puedo poner datos reales porque la idea es que ustedes hagan su propio costeo respecto a cada uno de sus productos si no digamos se podría podría sesgar lo que ustedes están trabajando estos son datos ficticios pero si es real que yo tengo que hacer este cálculo 15 centavos de dólar es lo que me costaría por ejemplo por kilo o en este caso es por unidad de producción el embalaje y todo este acondicionamiento para que la carga quede en export entonces vean lo que voy a hacer en el Excel ojo voy a ir a la segunda hoja acá abajo a la segunda hoja donde yo tengo una hoja preparada que también se la voy a dejar donde yo tengo una hoja preparada que me va a llevar del costo ex-work hasta el costo fob ¿está bien? me va a llevar desde el costo ex-work hasta el primer incoterm o al segundo incoterm que les pedí que aprendieran que es el fob entonces ya teóricamente sé que el fob es el free on board incoterm que implica que yo tenga la mercancía libre a bordo el contenedor está posicionado encima de la borda del buque por lo tanto entre mi almacén en San Juan del Urigancho y el callao buque mi contenedor encima hay costos ¿cierto? esos costos son los que vamos a calcular aquí todos estos costos que vamos a nosotros ingresar aquí ¿de acuerdo? a lo que yo le llamo gastos en origen ¿estamos de acuerdo? entonces los gastos en origen ¿qué vienen siendo? vienen siendo todos esos gastos todos esos costos en los que yo me involucro que yo pago cuando no estoy exportando en XWork si no estoy exportando en FOB por lo tanto costo XWork más gastos de origen va a ser igual a costo FOB ¿estamos de acuerdo? ¿dónde tomo esa información? en esta hoja de datos y esta hoja de datos lo primero que me va a dar es justamente eso todos los gastos de origen entonces yo comienzo a definir ¿cuál es el costo de recojo para el transporte aéreo para este número de kilos ¿no? o para este número de polos ¿cierto? ¿cuál es el costo de recojo para un contenedor de 20 pies? ok calculo son datos ficticios ojo ¿no? 150 dólares ¿el agente de aduanas ¿cuánto me cobra? ¿no? en promedio el agente de aduanas me cobre el 0.5% del valor FOB de exportación o una tarifa mínima en este caso le vamos a aplicar la tarifa mínima ¿cuánto es la tarifa mínima? 150 dólares entonces lo pongo pues ¿no? 150 dólares este cuadro Excel lo armo yo en mi oficina en mi computadora ¿por qué? porque si mañana y además está entrelazado está entrelazada la hoja de datos esta hoja de datos ok está entrelazada con esta hoja de resultados por lo tanto si yo hago cualquier cambio aquí sea en el costo de producción o sea en el número de polos o sea en el total del pedido va a variarme todo eso es lo importante de hacer una hoja anidada que yo hago un cambio en el inicio y el resultado me va a cambiar no tengo que volver a hacer todos los cálculos ¿no? entonces eso se llama eficiencia dentro de la empresa luego tenemos el costo de emisión de guía aérea o de guía marítima ¿no? en aéreo es la guía aérea como hemos visto en marítimo la guía marítima o el bill of layering los derechos de embarque que solamente se pagan en transporte marítimo ¿cierto? un estimado por contenedor 300 dólares estimado también ¿no? vistos buenos 350 dólares ¿no? el courier porque muchas veces yo tengo que tomar un costo de courier porque el exportador tiene que enviar los documentos originales ¿a quién? al importador en transporte aéreo la documentación va con la carga ¿estamos de acuerdo? porque obviamente si yo voy a enviar un courier y voy a enviar la carga aérea van a ir en el mismo avión pues ¿no? entonces mejor la documentación va con la carga en cambio si yo estoy enviando un transporte marítimo como el que veíamos a San Petersburgo bueno 20 días antes de que llegue el buque a este puerto yo envío vía courier que demora dos o tres días toda la documentación al cliente para que él pueda tener toda la documentación lista para desabandar por eso tengo que asumir un costo de courier también ¿cierto? luego tenemos gastos operativos cualquier gasto operativo adicional personal reembalaje o alguna inspección adicional cualquier gasto operativo que yo considere ¿no? en aéreo tengo que considerar también en marítimo si es que existiera un reconocimiento previo o de repente un canal rojo ¿cierto? entonces va a haber este tema de movilización que les decía ¿cierto? esta movilización entonces pueden haber costos adicionales pueden haber por eso que esto ustedes se lo piden al operador logístico y el operador logístico les cotiza les decía entonces que lo importante es que ustedes le den esto al operador y que le digan cuál es el incoterm bajo el cual van a exportar entonces si me dicen Renato voy a exportar en FOB yo tengo tres cosas yo tengo dos cosas importantes este resultado de lo que ustedes me han dado y sé que es en FOB por lo tanto la empresa ¿qué les va a cotizar? todos los gastos de origen y les va a decir cuáles son los costos al FOB ¿estamos de acuerdo? entonces ustedes van a poder llenar esta data con lo que le han pedido no solamente a uno sino mínimo a tres ¿cierto? cuando yo cotizo tengo que cotizar mínimo tres operadores para poder comparar servicios presos etcétera entonces cuando yo tengo esta hoja de resultados he ido colocando aquí la información de lo que le corresponde al marítimo y de lo que le corresponde al aéreo entonces primera pregunta ¿yo tengo cuál es el costo de origen total si mi exportación es marítima? ¿tengo esa información? claro la suma de todo esto ¿cuánto es? mil cuatrocientos cincuenta dólares si yo quiero hacer la exportación aérea ¿sé cuáles son los gastos en origen para mi exportación ahora que decidí que es aérea? claro la tengo aquí aéreo y la sumatoria es ochocientos setenta dólares entonces yo les hago una pregunta ¿cuál es el costo? el costo va a ser entonces C3 más C14 ¿cierto? voy a poder saber el costo marítimo total de cuatro mil cuatrocientos cincuenta dólares ¿no? el costo FOB ¿se puede hacer o no? ¿podemos llegar a este dato? a este dato acá que lo he puesto con rojo ¿podemos lograr ese dato? ¿sí? claro lo único que hemos hecho aquí es sumar yo tengo mi costo marítimo de tres mil dólares tengo mi costo aéreo de tres mil porque en este caso es igual a veces el aéreo puede ser un poco más caro porque el embalaje aéreo a veces pues no sé es un poco más bonito ¿no? que el marítimo es más protección el aéreo es más marketing a veces en el aéreo el cliente ya ya le pone las marcas porque así se va hasta la tienda por departamentos entonces no le puedo poner cualquier embalaje en marítimo a veces es más protección tengo que ponerle madera este más fuerte pues ¿no? ensucharla de una forma en la cual que mañana pues lo acaba de pasar hace dos días han visto como un buque de la línea MOL se ha quebrado en Singapur creo se ha quebrado por la mitad ¿no? entonces ahí hablaba no me acuerdo quién me hablaba de seguros ¿no? ahí hay un tema de seguro bastante interesante que sería bonito ojalá lo toquemos en la siguiente sesión entonces yo tengo mi costo acá esos tres mil pongamos atención que aquí es la parte más importante esos tres mil de aquí aéreo y marítimo y he calculado mis costos en origen para ambos aéreo y marítimo entonces yo sé por teoría que mi costo ex work más el costo de origen me va a dar el costo FOB entonces puedo saber que mi costo FOB marítimo es de cuatro mil cuatrocientos cincuenta dólares y saber que mi costo FOB aéreo es de tres mil ochocientos setenta dólares ¿se puede llegar a esto? sin ningún problema más allá de que ahorita me digan no Renato en marítimo es FOB en aéreo es FCA no tomemos como marítimo y aéreo FOB después entenderemos el porqué entonces recién a este costo yo le puedo asumir una utilidad ¿estamos de acuerdo? pero esta utilidad que yo en este caso estoy multiplicándolo por uno punto dos es decir lo estoy subiendo veinte por ciento de utilidad ¿cierto? recién yo puedo definir esta utilidad después de que hice un estudio de mercado pues es lo que les decía hace un momento si yo quiero hacer un estudio de mercado y ya sé cuál es mi costo FOB ¿cuál es mi costo FOB unitario? ¿cuál es mi costo FOB unitario? ¿cómo harían cómo calcularían su costo FOB unitario en este caso? ¿qué dividirían? ¿este costo entre cuánto? entre veinte mil ¿cierto? ¿por cuántos polos son? veinte mil entonces el primer dato es yo sé cuál es el costo FOB de veinte mil polos entonces puedo saber cuál es el costo FOB de un polo sin ningún problema lo divido entre veinte mil ¿cierto? ¿o no? entonces yo me voy a hacer una investigación y un análisis de las declaraciones de aduanas que hacen mis competidores ¿puedo hacer eso o no? yo entro a la SUNAT sunat.gov.pe entro a operatividad operatividad aduanera ¿no? y comienzo a bajar no sé declaraciones de aduanas de algunos competidores que exporten lo mismo que yo o el mismo tipo de producto es chamba claro es chamba pero lo puedo hacer para ahorrarme justamente el tener que pagar una empresa tercera que me haga este análisis ¿cierto? entonces después de que yo tengo esta información y sé que el precio promedio de mercado pues es por polo no sé 0.5 como lo tenemos acá y mi costo es 0.3 ¿estamos en el mercado? claro pues porque yo sé que el precio promedio de mercado es 0.5 por polo es decir 50 centavos por polo y yo tengo un costo unitario de cuánto? de 0.3 entonces ¿cuánto me queda para jugar? 0.2 ¿cierto? entonces es un análisis simple no tenemos que ser teóricos, matemáticos para poder hacer esto en nuestro país es un tema administrativo o mejor dicho de administrador de gerente ¿no? de igual forma lo hacemos en el aéreo y ya está entonces definí mi precio a una utilidad de 20% entonces tengo mi precio este precio este precio FOB este precio ¿no? esto va a ser un precio FOB ¿dónde va a ir? ¿dónde va este precio? total y unitario ¿dónde va? la factura comercial pues nada más ¿no? más todo lo que hemos aprendido de lo que tiene que llevar una factura comercial entonces así es como defino mi precio ¿estamos de acuerdo? definí mi precio FOB de aquí para adelante ¿cuál sería primero alguna pregunta sobre esta parte sobre definir el precio FOB primero con el total y después lo divido entre el número de polos que estoy exportando para saber el unitario ahora sabemos el FOB genial hemos llegado al precio FOB ahora ya tenemos el precio pero no me importa el precio FOB si yo voy a hacer una exportación en SIF no me importa el precio regresamos al costo FOB ¿de acuerdo? recordemos que cuando yo hago mi cálculo siempre lo hago en función a costos justamente por esta razón por la cual si yo hago mi cálculo en precios desde el inicio no tengo con qué compararme si hago mi cálculo en costos si tengo con qué compararme que es el precio de la competencia entonces si yo hago mi cálculo del precio FOB genial ya llegué al precio FOB pero si voy a dar un paso adelante y yo me voy a encargar del flete internacional yo voy a pagar el flete internacional y voy a pagar el seguro internacional entonces ¿en qué incoterm voy a vender? en SIF ¿cierto? entonces ¿cómo paso del FOB al SIF el FOB más el flete internacional más el seguro ¿cierto? entonces regreso a mi primera hoja salgo del primer recuadro al cual yo le llamo gastos en origen y ahora entro al transporte internacional ¿cierto? ¿ustedes pueden tener esa cotización por parte del operador logístico? ¿pueden o no? Renato cotízame esta exportación a Miami aéreo y marítimo ¿les puedo enviar las tarifas o no? claro les puedo pasar las tarifas sin problema entonces les paso esta información no es nada inventado es algo que se puede pedir al mercado ¿cierto? claro así como está se detalla siempre y cuando ustedes nos pidan con esto ¿por qué les digo que este cuadro inicial es importante? ¿no? y hay una confianza de siete clases de distribución física internacional si a mí me llega un email ¿no? este Renato te cuento pues que abrí una empresa hace 20 años y estoy tratando de exportar ¿no? y me escriben un testimonio ese email nunca lo voy a responder ¿estamos de acuerdo? porque el tiempo que nosotros tenemos lo tenemos por cotización entonces si a mí me llega un email Renato cotízame esto a Miami primero ¿qué voy a pensar? que la empresa sabe lo que hace ¿cierto? o sea que para mí es un embarque real no estoy ayudando a alguien a hacer su tesis ¿me entienden? estamos hablando de algo real entonces yo o los ejecutivos comerciales los van a tomar en serio y les van a cotizar ¿en cuánto tiempo? en dos horas está esta cotización hecha ¿de acuerdo? yo puedo pedir cotízame FOB cotízame CIF con esa información y va a ser sumamente rápida la respuesta del operador no hablo de Renato nada más hablo en general de lo que pasa en el mercado entonces esta información a ustedes les va a llegar de inmediato ¿cierto? ¿qué les estoy diciendo? les estoy diciendo que el flete aéreo es de 2.5 dólares por kilo ¿cierto? les estoy diciendo que el costo del seguro aéreo es del 0.5% del valor FOB ¿ya tenemos el valor FOB? ya lo tenemos ¿cierto? el costo marítimo del total el costo total marítimo de este envío ¿son cuánto? 2.000 dólares ¿no? y el costo del seguro marítimo es el 1% del valor FOB de la carga siempre el seguro marítimo es más caro que el aéreo ¿por qué? porque hay mucho más riesgo en un transporte marítimo que en un transporte aéreo ¿cierto? genial entonces ¿qué hacemos? tengo el costo FOB ¿cierto? es lo mismo que acá arriba ¿o no? ¿si? tengo el costo FOB ¿o no? claro este es el mismo costo de arriba perfecto ahora ya sé cuál es el flete ¿lo sé o no lo sé? claro yo sé que el marítimo era 2.000 y sé que el aéreo era 2.3 o 2.5 por kilo ¿lo multiplico por qué? por el número de kilos nada más ¿cierto? esto también lo puede hacer mi propio ojo axil sé el seguro sé que es el 0.5 y el 1% por lo tanto también puedo saber esto ¿estamos de acuerdo o no? ¿tenemos las tres informaciones claves para poder llegar a un SIF ¿sí o no? claro ¿cuál va a ser mi costo SIF? ¿cuál va a ser mi costo SIF? va a ser mi costo FOB más el flete más el seguro tanto para marítimo como para aéreo ¿cierto? ¿estamos o no? entonces puedo llegar con tranquilidad a definir cuál es mi costo SIF para aéreo y para marítimo el costo SIF para transporte marítimo es 6.574 dólares el costo SIF para el transporte aéreo es 14.343 dólares quiero saber cuál es el precio SIF unitario no hay ningún problema ¿lo divido entre cuánto? ¿entre cuánto divido estos dos datos? entre 20.000 que es el número de polos que estoy enviando entonces puedo saber a ciencia cierta cuál es el precio con una utilidad en este caso por ejemplo del 30% ¿no? ¿cuánto es el costo unitario SIF de este polo en Estados Unidos? ¿puedo o no puedo? sin ningún problema entonces si yo sé que la aduana americana es una aduana que también me da información ya mi competencia para un precio SIF ya no solamente es la competencia peruana ¿cierto? porque a Estados Unidos ¿quién exporta? exporta Perú exporta Singapur exporta China entonces yo puedo saber cuál es el precio unitario SIF al que compra Estados Unidos este tipo de producto ¿puedo saber eso o no? ¿puedo o no? claro yo puedo saber no por la aduana por diferentes fuentes por la embajada de Estados Unidos por consulados puedo saber cuál es el precio que paga SIF el importador mayorista en el país al cual está exportando unitario por el producto que yo estoy exportando en este caso yo puedo saber cuánto es el precio SIF que pagan los importadores en Estados Unidos por polos de algodón por polo entonces si yo sé cuál es el precio SIF que declaran los exportadores de diferentes partes del mundo hacia Estados Unidos y sé cuál es mi costo SIF sé que si mi costo SIF es más que ese precio estoy fuera de mercado ¿cierto? pero si mi costo es menor entonces sé cuál es mi margen para poder vender ¿sí o no? lo mismo que pasaba en el FOP ¿recuerdan o no? el exportador declara 0.5 mi costo es 0.3 entonces tengo 2 para jugar ¿cierto? igual aquí tengo mi precio SIF 0.4 si sé que el mercado está pagando 2 dólares por polo en SIF estoy ¿cierto? jugando pero si el mercado está pagando 0.20 centavos ¿estoy en el mercado? no ¿cierto? entonces además de poder calcular mi precio SIF me ayuda a saber cómo estoy en el mercado ¿de acuerdo? entonces hasta aquí hemos llegado a un costo SIF y para terminar dos minutos ¿puede ser? ¿sí? y quiero terminar con esto porque justamente esa es la parte más interesante no es que sea la más interesante sino es lo mismo ¿no? los datos de una exportación que ya no termina en el SIF pasan ahora de la aduana de Estados Unidos a dónde que es el DDP que es un puerta a puerta es el precio puesto en el almacén final donde compra el consumidor final ¿cierto? ¿estamos? ¿o no? entonces desde la aduana de Estados Unidos hasta que el consumidor final se pone el polo entre comillas hay costo ¿cierto? porque el consumidor final americano no va a ir a la aduana a comprarlo ¿cierto? va a comprarle un mayorista después de que el mayorista pagó impuestos después de que el mayorista hizo transporte después de que pagó almacenaje entonces el costo se va a incrementar esos costos también los puedo cotizar con mi operador logístico también entonces ¿nosotros qué les decimos? ¿cuál es el Custos Brokerage en Estados Unidos que es lo equivalente al agenciamiento de aduanas? ¿cuáles son los duties and taxes que paga esta mercancía que son los derechos e impuestos? en el caso que ustedes estén vendiendo en DDP y ya no en CIF o en FOB o en XWORK ¿cierto? les va a interesar esta información el costo del recojo del almacenaje y el costo de la entrega porque la suma de todos esos costos les va a dar los costos en destino que son todos estos entonces si yo hago un copy de esto nada más ¿no? vamos a llegar a un costo CIF ¿cierto? que era lo que habíamos visto hace un momento copio esto ojalá que se copie con todo y fórmula si no tenemos que volverlo a hacer ¿no? ok si yo hago esto nada más ok lo que tengo como base es mi costo CIF ok costos en destino costos en USA ponemos acá por ejemplo ¿no? ¿y qué digo? para transporte marítimo ¿cuánto es? 622 ¿cierto? y para transporte aéreo ¿cuánto es? 511 ¿se puede hacer eso? sin ningún problema ¿cierto? además ¿cuáles son los derechos e impuestos? duties en taxes que los tenemos acá calculados que era el 30% ¿se acuerdan? que lo tenemos en la otra hoja acá está les dije que es el 30% que paga esta carga en Estados Unidos entonces lo que hacemos es duties and taxes para marítimo 4372 y para aéreo 6703 ¿cuál va a ser entonces mi costo de EDP? ¿la suma de los tres sí o no? suma ¿la suma de los tres sí o no? ¿estamos en el costo de EDP o no? sin ningún problema ¿estamos de acuerdo? ¿con qué podría comparar esto inmediatamente? lo primero que yo haría en este caso y ya para terminar con la sesión es voy a dividir esto ¿entre cuánto? entre 20.000 ¿ok? no debería hacerlo así sino debería irme a la otra hoja y jalarlo igual acá ¿no? igual aquí tomamos esto y lo dividimos entre 20.000 perfecto ¿no? lo ponemos en dos decimales para que no tengamos problemas o en uno si quieren y sabemos que para el transporte marítimo el costo de EDP el costo de EDP unitario costo de EDP unitario es 0.6 y el costo aéreo es de un dólar con uno la pregunta clave aquí es ¿cuánto paga un americano por uno de estos polos? imaginemos cinco dólares ¿no? imaginémonos que paga cinco precio final ¿no? ponemos cinco dólares sea marítimo o aéreo porque al americano no le interesa si es marítimo o aéreo ¿cierto? ¿cuál es el margen de utilidad que tenemos? es la resta de estos dos nada más ¿cierto? ¿o no? entonces ahí estamos por eso es que cuando yo me involucro en la operación internacional se dan cuenta que comienzo a tener mayor margen de utilidad en este caso ¿cuánto estoy ganando? en el marítimo nada más 4.4 dólares por polo que significa que si tenemos 20.000 polos es 88.000 dólares ¿no? ¿estamos o no? entonces para resumir un poco esto primero si yo me involucro en la distribución física internacional gano más plata porque yo estoy manejando la logística segundo involucrémonos en los principales incoterms nadie quiere especialistas en incoterms sino manejemos los principales los que se utilizan siempre ¿si? ya de ahí nos especializamos según el FCA el DEA ya ok después primero estos cuatro manejemos esta hoja al 100% y tratemos de poner esta hoja en nuestra empresa para poder hacer el cálculo dependiendo de lo que nos pida el importador eso es todo y espero verlo de acá a algunos meses muchas gracias 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 gracias